Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Noticias ANSES. En el día de hoy vamos a hablar sobre el incremento de las jubilaciones en el mes de abril. Ya salió el decreto publicado en el boletín oficial el día de hoy, entonces vamos a hablar sobre dicho decreto en el cual fija el incremento para los jubilados y pensionados. El decreto es corto en sí, me llevó más tiempo tratar de interpretar qué es lo que quiere hacer el gobierno con la ley de movilidad jubilatoria y a su vez también ver cómo se lo explicaba a ustedes de la mejor forma posible para que me entiendan. Les pido como siempre que se suscriban al canal, que se queden hasta el final en el vídeo y que traten de tratar de interpretar todo lo que les voy a comentar con referencia a este incremento. Primero vamos a partir de una premisa. La ley de movilidad jubilatoria actual, que es el 50% del RIPTE, el 50% de la recaudación de ANSES, todavía va a seguir existiendo hasta el mes de junio. Ustedes saben que por ley de movilidad jubilatoria se daban incrementos cada tres meses. El próximo incremento le correspondería a ustedes en el mes de junio de 2024. Esa ley continúa. Por lo tanto, el incremento de junio de 2024 se va a dar de acuerdo a esa ley de movilidad jubilatoria. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno con este DNU que vamos a analizar a continuación? DNU, que es el número 274 barra 2024, movilidad jubilatoria. Les doy el número por si alguno quiere ir a verlo, bajarlo y leerlo más detenidamente, por supuesto. Pero hago más abajo para ver su artículo articulado en general. Artículo 1 nos dice, sustituyese el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones por el siguiente. Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los revisos A, B, C, D, E y F del artículo 17 de la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones, se van a actualizar mensualmente de acuerdo con el índice nacional de estadísticas y censo, el índice de precios al consumidor nacional. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del AVER que percibe el beneficiario. Esta aclaración es importante. Ahora, en el artículo 2 nos dice que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1 del presente se va a ser efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio del 2024. Volvemos al principio, lo que yo había dicho. En junio se va a dar el incremento de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria actual y a partir de julio del 2024 se va a empezar a tomar el índice de precios al consumidor. Vamos al artículo 3. A los fines de la transición para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024 resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha del dictado del presente, es decir, la ley de movilidad que continúa todavía vigente por el Congreso. Vamos al artículo 4 que es el más importante. En abril de 2024 habrá un incremento extraordinario equivalente al 12,5% sobre los haberes prestacionales correspondiente al mes de marzo del 2024. Es decir, que sobre la jubilación mínima de 134.445 se va a aplicar este incremento del 12,5% que aproximadamente las lleva a 150.000 pesos. Pero a su vez nos dice en el apartado B de este artículo que habrá un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del 2024. Es decir, que en junio se va a calcular supongamos el 27 o el 30% de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria vigente y sobre eso en abril el gobierno va a dar un adelanto sobre ese 30% que aproximadamente va a ser la inflación de febrero del 13.2%. Por eso llevarían la mínima a 171.000 pesos aproximadamente. Por supuesto a eso hay que agregarle el bono de 70.000 pesos. Ya vamos a ver el decreto que se publicó la semana pasada en el cual continúan dando el bono de 70.000 pesos para el mes de abril. Pero ahora con esto yo quiero llegar a un número sobre cuál sería la jubilación y pensión mínima del mes de abril. Sería agregándole a los 134.000 pesos el 12,5% que es un incremento extraordinario supuestamente para compensar la inflación del mes de enero y del mes de diciembre y a su vez se le va a dar un adelanto de la movilidad de junio del 2024. Con eso se llega al importe de 171.000 pesos. A eso hay que agregarle, como dije, el bono de 70.000 pesos. Por lo tanto llevaría las pensiones y las jubilaciones a aproximadamente 241.000 pesos. Vamos a seguir leyendo el decreto. Nos dice que en mayo del 2024 habrá un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio. Es decir que el 12,5% se va a dar por única vez ahora en abril, le van a agregar el 13,2% de la inflación de febrero y en mayo a esos 171.000 pesos le van a agregar de vuelta un porcentaje que va a ser a cuenta del aumento del aumento de junio 2024. Se entiende si me van siguiendo a lo que les estoy explicando en este momento. Ahora, es muy importante lo que dice más abajo este decreto. Los incrementos dispuestos en el artículo 4 del presente serán a cuenta de la movilidad pagar en junio del 2024 conforme al índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente. Una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se van a descontar los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiario hubiera percibido durante abril y mayo. En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo no se va a descontar la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Y si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante. Esto es muy importante aclarar. Si la fórmula da mucho más, en junio, se le va a agregar en junio ese aumento. Si la fórmula da menos que los incrementos de abril y mayo, no se les va a descontar nada. Más abajo hay un anexo, que es el anexo 1, que lo vamos a ver a continuación. Acá vemos el anexo 1 de este decreto que salió hoy día, que habla de la fórmula de movilidad, que es el índice de precios del consumidor. El ejemplo que nos da es que en julio del 2024, que va a ser el primer incremento teniendo en cuenta este índice, se va a abonar sobre la inflación de mayo del 2024. Y en agosto se abonará la variación correspondiente a junio. Es decir, que se va a tomar el índice 60 días para atrás. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes, a partir de julio del 2024, se le incremente la jubilación mensualmente de acuerdo al índice de inflación. Se va a tomar los índices 60 días para atrás. A pesar de que las pensiones no contributivas como la POAN y las pensiones no contributivas para la invalidez, la vejez y las pensiones de madre de 7 hijos no están nombradas en este decreto, de incremento de jubilaciones, debemos recordar que la pensión universal para el adulto mayor no puede ser inferior al 80% de una jubilación mínima y las pensiones no contributivas no pueden ser inferiores al 70% de una jubilación mínima. Por lo tanto, acá les voy a mostrar los importes aproximados en que quedarían tanto la jubilación mínima como la POAN, como las pensiones no contributivas, con este incremento del 12,5 y del 13,2. Jubilación mínima, 170.000 pesos, más el bono de 70.000, cobrarían un monto aproximado de 240.000 pesos en el mes de abril. Con referencia a la POAN y a las pensiones no contributivas, la POAN no puede ser inferior al 80% de los 170, por lo tanto, quedaría en 136.000, más el bono de 70, llegaría a 216.000 pesos. Y las pensiones no contributivas no pueden ser menos del 70% de una jubilación mínima. El 70% de los 170.000 pesos son 119.000, más el bono de 70.000 serían 189.000 pesos el monto aproximado de las pensiones no contributivas para el mes de abril. Debo reiterar nuevamente que el incremento del 12,5 y del 13,2 es para todas las jubilaciones y pensiones, sin importar el monto que cobran. Es decir, si cobran una jubilación de 500.000 pesos, van a recibir ambos incrementos. La jubilación mínima quedaría en un monto aproximado de 240.000, con el bono de 70 y a su vez la Puan y las pensiones no contributivas en estos montos que estamos viendo nosotros acá en este momento. Hay versiones que nos están diciendo que el gobierno va a sacar un nuevo decreto el día de mañana para hacer algunas otras aclaraciones, pero con referencia a los montos que deberían cobrar en abril, es lo que acabamos de ver. Y como siempre, si el video te fue útil, dale like, te leo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.